¿Qué tal esa banda? Soy Eric McVeck y bueno, pues en esta ocasión traigo este video para mostrarles lo que trae el photobook de Achan, el buquillo no sé si se alcance a leer, pero bueno, así se llama este photobook y bueno, pues escogí este primero porque ya, como habían mencionado en otro video, pues lo madrearon en la aduana lo destaparon, y pues a ver si no le chingaron algunas fotos o posters o algo que haya traído en fin, este, pues vamos a ver qué es lo que trae venía esto, no sé bien qué sea va a ser un pase para ir a un handshake o una foto o algo así o tal vez el ticket de lo que cuesta porque dice 1800 yenes en fin, pues vamos a abrirlo a ver qué show y pues aquí está la portada, Naeba Tsuko estas son, bueno son las tiras, el protector y aquí ya empieza el photobook que es este, supuestamente de una semana que pasa en París está hecho y pues este, bueno no, no se los voy a mostrar todo no es una parte buena que se den una idea de cómo es el photobook la verdad este, es buena calidad, tiene buena calidad la impresión estas las hojas y el por qué elegí en especial es que el photobook de tantos que hay de Hachan pues es porque pienso yo que en estas tiene mejores fotos además de que hay unas donde sale semi desnuda en fin, pues este, es Hachan todo, todo el photobook es de Hachan a esa foto se ve kawaii eso es cara qué más hay vamos aquí comiendo que son, que tomates o chiles no sé qué chingada sea aquí más fotos de ella comiendo que más hay movilidad de compras oh se ve lindo en esa foto yo no sé como el tipo es el que la dejó en un taxi como la puedo rechazar aparte de débil en fin pues este es el fotoboo de Achan en París y creo que aquí es donde ya empiezan sus fotos un poco más más cachondas como tragas aquí ya empiezan por esto es por lo que compré este fotoboo solo espero que los cabrones de la dona no le den chingledo algo unas fotos o algo que haya traído de especial porque se me hace raro que nada más este lo abrieran y el de Yukirin y el de Mayuyu no lo abrieran pero bueno este es este es Achan más de Achan ahora esta foto si estaba circulando en internet ahora esta también la vi en internet la verdad si vale la pena yo tenía mis dudas sobre estos fotoboo pero pues al chile vale la pena igual ya cuando mis hijos lo vean van así nomás quien era esa vieja bueno pensar que eran mis revistas porno o de antaño así como yo pensaba de las libras que veía de mis padres pero no eran tan chidas en fin pues este este era el fotoboo este es un fotoboo muestro al final que más hay ee chamblinando en la noche otra tragando como traga o aquí de de leer que más hay Paseando Oh, genial Oh, esto también lo había visto en internet Y pues este ha sido el fotobook de H Espero que les haya gustado Esta cosa no sé qué es Bien aporte No sé qué rayos sea esto Luego lo despego a ver qué es Es como un menú, una guía, algo así de lo que hizo Chan Como un itinerario, algo así Bueno, pues eso es todo Espero que les haya gustado Este ha sido el fotobook de Achan Y cualquier duda que tengan Algo así sobre cómo pedir este tipo de cosas Los riesgos de desarrollo Dejen un comentario en mi canal Les recuerdo que este yo lo compré por Ciri Japan Ya que en YesAsia los dan 10 dólares más caros Todo es 10 dólares más caro en esa página Así que mejor me fui por Ciri Japan Lástima que los de FedEx Pues no sé si le robaron algo a este fotobook O algo porque sí se me hace extraño Que nada más esto haya llegado abierto Qué buena banda, pues eso es todo Y gracias por ver este video Eric McQuick, de esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!